Uno de los punteros de la apertura se prepara para rendir el primer examen de actitud. Ante San Lorenzo, Banfield tiene la oportunidad de demostrar las armas que lo llevaron a la cima. Me parece especial este momento porque Banfield tiene por delante objetivos importantes que pueden marcar un punto grande en su historia. Sabemos que el partido del domingo es para nosotros muy importante por el hecho de que podemos dejar afuera del campeonato a un rival directo y depende solamente de nosotros. Después, lo que yo siento por San Lorenzo está más allá de si juego en el club o no juego, si lo enfrento o no lo enfrento. A la hora de resaltar una sola virtud de las tantas que viene ofreciendo el taladro, la solidez arrasa en las encuestas. Yo estoy muy tranquilo porque hemos venido haciendo las cosas de una forma muy prolija, muy equilibrada. Por eso el equipo ha tenido los resultados que tuvo y desde ese rendimiento basamos la estadística del equipo. Entonces, esperemos seguir manteniendo el equilibrio, seguir manteniendo la firmeza y la contundencia, que es lo más importante. Si tenés que elegir algo, la primera cualidad para elegir o resaltar a este Banfield, ¿cuál es? La solidez que tiene el equipo. Aparte de Santi y Sebar, que arriba no solucionan muchos problemas, creo que la tranquilidad que te da el fondo, el saber que no nos hacen goles, que no nos convierten en jugadas de gol, eso te da más tranquilidad al jugar, sabés que uno tiene un plus, tiene una tranquilidad, tiene tiempo para poder definir la jugada.